Tenemos más, más saldo, más cobertura, más promociones, todo esto se lo adquiere gracias a Tigo. Les contamos que esta tarde estamos en el Parque Cruz Tatlán, disfrutando esta super feria que Tigo nos ha traído a todos los chiquititos de la casa. Les recordamos que están los juegos mecánicos completamente gratis. También están los puestos de feria, en las que pueden probar su puntería, el Santarí y también los chiquititos pueden hacerse una linda pinta carita. La figurita que más les guste, la pueden solicitar a nuestra pinta carita. Y también un flojito muy lindo que les está haciendo nuestro payasito de Tigo. Les recordamos que porque somos más, tenemos más, usted aún no es parte de esta gran familia. Acerques a los chiquititos de venta que ellos nos están encontrando, sobre promociones y servicios que usted puede disfrutar siendo parte de esta gran familia de Tigo. ¡Sonríe! ¡Tiene Tigo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!